y qué tal mi gente cómo estamos ya se terminó el día pero no terminamos el trabajo hubo bastante problema para poder sacar los tornillos del mofle pero igual encontramos lo que fue este el problema en la gmc permíteme tantito esta es la charola del aceite el oil pen que le llaman so este empaque de aquí estaba súper tostado seco que era el que el que estaba liqueando pero el que más liqueaba era el empaque de este que este es el del cigüeñal que le llaman el rear mencio estos tornillos de aquí de esta pieza de aquí con la mano se sal se sacaron los saque porque estaban bien flojitos y a este prácticamente es el que va aquí este va aquí así entonces este prácticamente el que estaba liqueando bien mucho pero este de aquí estaba súper tostado seco entonces tenemos que reemplazar este y a este ya lo pusimos el nuevo ya lo pusimos el nuevo sello y ya le pusimos este empaque de aquí también pero ya pusimos el nuevo sello de ahí adentro y el sello viejito que teníamos en este aquí tengo prácticamente un despapalle en ver si podemos prender aquí este es el sello que traía atrás está súper tostado y los pedazos del hoy pen del aceite era este está súper tostado bueno y ahorita ya tengo también un súper desmadre aquí abajo hay y aquí está aquí allá está el motor y aquí tengo la transmisión esta es la transmisión que hubo que sacar con la ayuda de ese gato prácticamente este trabajo lo hago yo solo algunas veces es bueno tener a alguien más pero luisito ando trabajando ahora trabaja con mi hijo alex déjenme darme poquita vuelta y ya este es el motor por dentro miren allí donde va el sello de que les estaba comentando de atrás y allí donde va la charola del aceite allí donde están esos déjenme ver tantito a ver si no se me cae el teléfono a ver si no los votos muchas permitan es que esto de tarpanza monta jodias vaya aquí donde va el sello ese que les estaba comentando que es el de este es el cigüeñal y esta es parte del cigüeñal esta es la bomba de aceite y este es el sedazo que le llaman saben este caso todo esto se ve bastante limpio se ve muy bien todo y también tenemos perdón por los movimientos vaya miren aquí donde están las bielas estas son las bielas con los pistones esta una bien la otra biela y este es el cigüeñal pero si hay que hacer todo ese desmadre para poder este sacar lo que es la charola del aceite ahí abajo y normalmente aquí como pueden ver allá arriba están las tapaderas del motor lo cual esa no se van a tocar porque no está liqueando nada normalmente aquí ese ese que ven ahí plateadito es el sensor de la presión de aceite cuando sus carros o algo no marcan el aceite la templada el aceite vean que sube y baja el aceite cambien ese que es el switch que está malo de no ser ese tendría entonces que hacer este mismo trabajo y cambiar la bomba de aceite esta sería la que estaría perdiendo presión y ya pero aquí todas maneras tenemos como también les digo es de quitar todas esas cosas de ahí tenemos aquí lo que es el flywheel esta pieza que es la que va puesta aquí en estos tornillos de aquí ya después de armar la charola este poner la charola y ya de ahí tenemos que poner el starter todo el montón de tornillos estos que están ahí y poner la barra estabilizadora porque también tuvimos que quitar esta barra estabilizadora también de aquí porque si no no nos dejaba salir a la charola del aceite el open y también agarramos también el el que detiene la transmisión arriba ese fierro que está ahí en el que está ahí atrás y ya como les estaba diciendo aquí tengo lo que es la transmisión para la transmisión aquí estar transmisiones nomás la tan agarradas por tres tornillos y aquí se ve estas marcas que es donde estaba charpeando aceite del el sello ese que va aquí en medio de ahí salía poquito aceite y ya lo tiraba ya aquí abajo pero ya aquí tenemos ya todo este de madre todo el alambrero que tenemos aquí todas estas conexiones para las transmisiones el aceite las líneas estas de aceite por la transmisión también donde va el mofle y ya de aquí también hay que cambiarle el empaque de ahí de la charola del aceite de la transmisión porque ese aporte alguien lo puso y lo pusieron no le pusieron pegamento y un trabajo bien feo que hicieron y entonces vamos a proceder a ponerle empaque nuevo porque es así ya quede empacado completamente completamente, este, porque eso es muy importante, porque como tenemos que sacar la flecha, aquella que está ahí atrás de la flecha, en la que va pegada aquí a la transmisión, pero cuando se hace un trabajo de esas, al menos para mí, yo prefiero también ponerle pegamento y un empaque de hule, que no sea de ese de corcho, porque ese se rompe, se moja con el aceite de la transmisión y ya después ya no sirve, empieza a liquear, entonces ese es uno de los problemas que pasó aquí con este, por lo cual ahorita vamos a, bueno ya va a ser para mañana, para poder empezar a poner, porque tengo que ir a agarrar pegamento, llevan un pegamento prácticamente especial, para ello, para que no tengamos problemas ya en el futuro y que el cliente quede contento, él es un cliente muy buena onda, entonces tenemos que hacerle prácticamente un trabajo que quede como dicen al 100, ¿verdad? Y ayer, ayer también estuve también trabajando, también en este otro carro, que este es mío, compré, es una Hyundai, pero este carro también tiene un problema, lo compró el señor, pero un mecánico lo había arreglado, pero que no lo pudieron arreglar y andaba también sonando, entonces ya ayer, empecé también a desarmarlo, ya lo tengo desarmado aquí, pero el problema en él, lo tiene en las cadenas estas, la persona que armó este carro para atrás supuestamente, pero él nomás armó, se le olvidó ponerle la pieza a esta, y este es un tensionador que llevan con una guía para la cadena, para que no suene, y aquí también tiene esta otra, miren como está de guanga, entonces aquí tiene que llevar una guía, pero aquí a la persona se le olvidó ponerla, ojalá y no haya dañado el motor, pero igual me voy a tomar la chanza de poder hacer eso, porque prácticamente yo pienso de que eso es lo, el único problema que va a tener, porque corre bien, no calienta, no nada, pero es la zonaja que trae, son de las cadenitas esas, y vamos a arreglarlas, este, también, pero ya este, como es mío este carrito, lo estoy arreglando, lo vamos a poner de venta, este, es una Hyundai Tucson 2005, está muy bonita la camioneta, pero si este, le anda fallando el motorcito, pero ya para mañana tenemos, tenemos que terminar también esta camioneta, aquí para mi amigo, este, para que ya la pueda manejar su hijo, porque este es para su hijo, me dijo, entonces, bueno, le digo, bueno, pues con muchísimo gusto, se la vamos a arreglar, compa, ¿verdad? Como dijo aquel, ¿quién dijo miedo? Y pues, muchísimas gracias por estar viendo mis videos, esta es parte, prácticamente, me encanta el estar a mí con estos tipos de rompecabezas así, me fascina, me fascina, porque es algo que, ya ahorita me lavé las manos, pero andaba bien cochino, es algo que me fascina y ni hambre me da, ahorita, medio comí, desayuno en la mañana, no he comido ni almuerzo, ni cena, y me sentía bien motivado, pero, me hicieron falta pegamento, este, y unas partes que no tengo, entonces, ya dije, bueno, pues ya, ya es hora, este, de irnos, entonces, ya ahorita ya nos vamos a ir, ya, pero, ahí vamos a estar aquí con estos carros, estamos también trabajando, mi amigo también está también trabajando con este tipo de camiones, que el trabajo, trabajo que también hacemos aquí, con Francisco, aquí en Sprindle, este, él es un buen mecánico, ahí tengo también otro maestro, que me está enseñando también, verdad, siempre, la vida siempre se trata de aprender algo, siempre en la vida, así de que, muchísimas gracias por ver el video, saluditos y bendiciones para todos, olviden, no se les olvide, suscribirse, suscribirse también al canal de Lidia's Blog SV, y también de Damaris Blog TV, este, vamos a suscribirnos ahí con la niña esta, muchísimas gracias por suscribirse a ella, a su canal, verdad, y gracias por darnos también ese respeto, que ese respeto, nos merecemos, y luego, nos lo ganamos, así de que, saluditos para todos los que vean este video, y todos los que estuvieron en el en vivo, aquel día, que estuvieron en el en vivo, en el en vivo, si se acuerdan del secreto que les dije, no hagan puya, ahí los espero, bendiciones para todos, hasta pronto.